Fuiste primavera Una flor preciosa que nunca se abrió Fuimos un otoño de hojas sin color Ni un invierno vimos porque nunca, 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 nunca Nunca te he pedido nada más Que un poco de algo nada más Ni un poco me diste, todo me negaste Ojalá te encuentres a quien puedas regalar Eso que escondiste, lo que te guardaste Sabes que podías inventarte Un beso cualquiera y contentarme Ni siquiera eso, ni ese triste beso Ni un falso te quiero que pudiera conformarme Te lo puse fácil, me tuviste fácil Fuimos lo que siempre tú quisiste ser Un paso del tiempo y esperar a ver Hoy no somos nada porque nada fue Muy poco pedía Aunque nunca, 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 nunca Nunca te he pedido nada más Que un poco de algo nada más Ni un poco me diste, todo me negaste Ojalá te encuentres a quien puedas regalar Eso que escondiste, lo que te guardaste Sabes que podías Podías inventarte Un beso cualquiera y contentarme Ni siquiera eso, ni ese triste beso Ni un falso te quiero que pudiera conformarme Te lo puse fácil, me tuviste fácil Un poco de algo nada más Un poco de algo nada más Ese te levantó No es un falso te quiero que pudiera conformarme